¿Por qué te están custodiando los Marshalls? Una anécdota curiosa. Estaba en la mesa de la cocina comiéndome el desayuno, una tostada sin nada, la mantequilla no es saludable. Casi tanto como el sicario de un cártel. Supongo que por eso los Marshalls, Croquet y Tapp se colaron en mi cocina para detenerme como testigo del caso del mercado negro. Cinco horas después estoy en un avión rumbo a Europa con el rey de las mantas para testificar ante no sé qué tribunal internacional.